Todavía faltan algunos detalles que tenemos que ajustar, pero vamos a eso. Bueno, el primer tiempo Deportivo Sarmiento que abre bien la cancha, que es paciente, que toca bien, pero también tuvo un problema independiente que no pudo solucionar nunca, ¿no? La subida es tuya y Diolman, especialmente en el primer tiempo la tuya por izquierda, fuiste un atacante más y bueno, hubo varios centros, pero bueno, le faltó la ajusteza en los metros finales en el primer tiempo a Deportivo para irse ganando, ¿no? Sí, la verdad que por ahí yo tuve dos, tres situaciones claras, que me faltó el último paso, pero bueno, hay que trabajar en la semana y mejorar ese error. Bueno, ¿qué te pidió el flaco? No, no quise entrar a la cancha, por ahí, ahora me va a pedir que mejore más, porque el segundo tiempo por ahí es flojo, pero no, hay que seguir trabajando y las cosas van a salir. Conforme con regresar a Deportivo Sarmiento, teniendo en cuenta que tienen el campeonato, está el torneo Federal B. Sí, estoy contento de estar acá, no me tendría que haber ido. Bueno, Arce, ¿saben que son candidatos? Que es un equipo que, por los refuerzos, ustedes tienen que ganar el torneo, por lo menos la primera parte, están casi más obligados que el resto, ¿sienten esa presión? No, la presión tenemos ya de jugar en Deportivo, Deportivo todo lo que juega, tiene que pelear el campeonato, el campeonato que juegue, esa es la relación que tenemos nosotros, Deportivo te obliga a eso. Después sabemos que todos los rivales lo van a querer ganar, y nosotros vamos en busca del campeonato también, como calculo yo con todos los equipos.